Todo, así que vamos, bien. Ay, qué bueno verte de nuevo. Gracias. Hola, hola, ¿cómo estás, cariño? Bien, ¿y tú qué tal? Muchas gracias, Juli Rosas. ¿Cómo estás, Bri? Bien, me he despertado hace nada. Ah, no, me he despertado a las nueve, súper nerviosa. Porque, claro, hoy me iba a levantar a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, para caminar, ¿vale? Pero no, me desperté al final a las nueve y me quedé aquí en casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Brigitte. ¿Qué haces tú tan chingón? Gracias. A ver, me lo tomo como un cumplido, no sé. ¿Qué tal la escuela? ¿Cuántos haters? Pues mira, entro y lo primero que me dicen es... Te he visto en directos de TikTok y yo te digo... Feliz de verte en el directo primera vez que te veo. Pues, bienvenido. Vale, estoy ordenando la mochila. Alexa, siguiente canción. ¿De dónde eres? ¿De Madrid? Sí, sí, es un cumplido. Vivir en California definitivamente es muy bonito, pero muy caro. Bueno. ¿Ya te vas para la escuela? No, hoy no tengo clase, porque son las fiestas del pueblo, así que no tengo clase. ¿Cuántos años tienes? Tengo... Tengo... No mames, ¿te conocen por TikTok? Eso me dijeron que me habían visto en los directos y digo, no, por favor. Saludos desde New York, saludos. ¿Con qué es de Páginas de Adultos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vives en California? No, vivo en Madrid. Ojalá viviera en California, ¿eh? Estoy ordenando, porque lo tengo todo un poquito tirado. Tu nombre suena como nombre princesa. Muchas gracias. A mí, ¿sabes qué? A mí no me gusta mi nombre. A mí no me gusta mi nombre. Es como, no sé, muy largo, muy raro. Y cayó la noche. Y pues ya está volviendo el frío. Ya está volviendo el frío. Ya está lloviendo. Ah, claro, también, que iba a salir a caminar y estaba lloviendo. Y digo, ¿a dónde voy yo a caminar ahora con la lluvia? ¿Tiene segundo nombre? No. O sea, con el primer nombre que tengo, ya con... No me imagino si tuviera un segundo nombre. Sí, por fin ya vino el frío. Sí. A mí me da pena, porque se ha acabado el verano, pero... A ver si llegamos al objetivo del directo de Oicoros, que son los tres sombreros. ¿Qué horas son en España? Son las 11 y 12 de la mañana. A mí me van a poner un... Caleb en vez... Ah, Caleb en vez de Néstor. Y estaría súper mejor. A ver tú, son bonitos los dos nombres. ¿Te gustaría el nombre, Isabela? Es bonito, pero no me pegaría. Y los perros están aquí detrás de mi cama. Creo. Están ahí. ¡Ja, ja! Está ahí, está muerto. Ve a ti. Ese colax se ve igual de vacío que la última vez. ¿Este? No está vacío, está lleno. ¿Qué? Aquí en México son las 2 de la mañana. Oye, pero que no se ve vacío el este. O sea, tiene letras. ¿Y sabes el tiempo que me tiré en sacar esto y en decorarlo y todo? Ay, muchísimas gracias por el sombrero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.